Bueno, no tan, tan como en el colegio, porque si fuera así, ni Río ni Denver la van a contar Que por cierto, mañana tenemos mucho de qué platicar, porque las nuevas de élite van a ser ver a las primeras, como cualquier pendejada Y es que en el amor siempre hay un reloj que hace tic-tac, siempre hay una cuenta atrás Y esta vez, como has de saber, el tiempo es elemental, porque aquel que lo llegue a controlar, llevará todas las de ganar Y aunque todo nos aparenta que Helsinki acompañará Nairobi en el más allá Estoy, estoy hijo No cantes victoria si eres de los que quiere que todos se mueran al final Porque será justo en ese momento en el que asegures que ya perdimos, cuando te vamos a ganar Y esto te lo juro Porque si bien recuerdas, estamos en la fase 3 En aquella que te vamos a hacer creer que tú nos vas a vencer Sin importar qué tanto nos puede incomodar Sabemos cómo calen los huesos esta derrota lenta, lo sabemos Pero es solo porque necesitamos el tiempo No porque lo que miramos sea lo que haya pasado Solamente es lo que les tenemos que hacer creer para poderlos vencer Antoñanzas, vete al anatómico forense y detienes la autopsia de Nairobi Que un médico militar se haga cargo del informe Vamos, que no hay manera que puedas creer que solo sea una casualidad Que nadie haya revisado el cuerpo de Nairobi hasta el momento Eso sin dejar a un lado que grabó Y no solamente en el pasado cuando te dijeron que no volvería a grabar Sino también dentro del banco Al igual que lo llegó a hacer Tokio con todo y el mono rojo Así que no son sospechas nada más Cuando hay hasta evidencias Cierra los ojos Imagínatelo Cierra E imagina cómo sería De los únicos que no van a sospechar Van a ser de los que ya se les murieron Esos incluso podrían entrar al banco como soldados Que al cabo, que las caras ya se cubrieron Y Nairobi podría estar entre los soldados Que a la cárcel los van a llevar Nairobi, salud No importa un día, no importa dos días Pero para el tercer día Alguien va a resucitar de entre los muertos Que no se te olvide Que Nairobi murió en un viernes Y no puede ser una casualidad Te van a matar un viernes Y hoy es domingo Y hoy tenemos tanto pero tanto de qué platicar Y también de teorizar Pero primero vamos a ir saludando Para después meternos de lleno Y por tu propio bien no te me vayas Porque también tenemos una filtración Que no te esperas Porque hay algo importante que debes saber Y si tú quieres formar parte de los saludos En el próximo video, velo pidiendo Saludos para Roxana No, porque recuerden que son 10 tarjetas las que estoy regalando Y apenas voy en la tercera Y si a quien le tocó no la pidió Pues se la doy a alguien más Ahora sí, vamos a hablar de las teorías Y también de las preguntas sin resolver Y vamos a acabar con las filtraciones Solo no se te vaya a olvidar dos cosas Primera Lo que yo te ofrezco es Una segunda vida Aunque por supuesto si lo prefieres Puedes quedarte anclada en el recuerdo de la primera Y segunda Las teorías que exponemos Son de los fans de este canal Así que por favor hay que respetar Algún día tú vas a querer poner la tuya O tu opinión Y no vas a querer que ningún mamón Te la venga a ofender Claro que las puedes criticar positivamente hablando Y así hasta las podemos terminar perfeccionando Porque encontramos el error Y le buscamos la solución Vamos a ver que Yo entiendo que en caliente se dicen cosas que uno no piensa No pasa nada Pero se nota la diferencia Cuando alguien solamente viene con toda la intención De venir a chingar en el internet Para ese caso te recomiendo otros canales Donde a sus suscriptores les valgan madre Pero en este yo si te parto la madre Si te metes con los míos Te seguirán como un rebaño Es que no entiendes que el hecho de que sea un genio complica las cosas Sergio nunca confió en Palermo ¿Cierto? Y de acuerdo a JRM Ahí está la cuestión Él vino a poner la parte que Palermo no pensó Pero también Tendría que haber cambiado cosas Que ni Palermo Se pudiera dar cuenta Por tu propia libertad A ver Atento a todo el mundo Palermo solamente le era fiel al plan Y lo llegó a aclarar Y después De su Última experiencia de Sergio Creo que le debió de haber quedado muy claro Que a veces las cosas No le van a salir como lo han planeado Para el robo también ¿Perdón? Sí que por más milimétrico que sea el plan Las cosas le pueden llegar a cambiar Y seguramente lo van a hacer Así que tiene planes que contradicen al plan de Palermo Pero ni Palermo lo sabe Y lo planeó con alguien más ¿Ves? Lo confusa que puede ser a veces la vida Paradójica Porque si lo llegas a recordar El plan se estaba llevando a cabo con alguien más Y en ese entonces Seguramente Se tuvo que cruzar con Rafael Otro genio Y su sobrino En el cual sí puede confiar Desde que no suena tan mal Algo tuvo que platicar Y por una razón El loro En los lingotes Aún se encuentra Para esta temporada La policía podría estar ahora mismo Por donde queremos sacar el loro La policía no está en el tanque de tormentas Solo piénsalo Pero piénsalo muy bien Palermo jura que el loro saldrá Por el estanque de tormentas Es exactamente lo que insinuaron en el trailer El plan sigue su curso, ¿entendiste? Si eso fuera así Estaríamos cometiendo el robo más estúpido del mundo Porque nada más lo van a robar Para entregárselo todo a la policía de vuelta Y vinieron a salvar a un pendejo Y murieron varios de los buenos Sin dejar a un lado La seguridad de Palermo sobre el oro Si la policía no está en el estanque de tormenta Y el oro no nos vale de nada acá ¿Lo entendés o no lo entendés, querido? Palermo está segurísimo que el oro vale estanque de tormentas Y por eso el oro fue transformado en pepitas Pero yo tengo una pregunta Entonces, ¿para qué los lingotes de oro en la última temporada? Si se supone que ya los transformaron en pepitas Tiene que haber un plan B El profesor siempre tiene un plan B Y parece ser que el plan B Palermo no se lo sabe Así como muchos de los planes Varios de la banda Nunca se los llegaron a saber Hasta el final Porque Palermo puede ser un genio Pero no deja de ser un atrabancado Y está dentro del banco Lo que lo hace No pensar Con la cabeza fría Así que Sergio es la cabeza De todo esto Y precisamente porque es la cabeza De todo esto Trazó un plan perfecto Y es el que vamos a seguir Un plan Donde Tatiana Berlín y Rafael Aparecerían para el final Para salvarlos Literalmente De las garras de la muerte Justamente Cuando todos los den por muertos Se abrirá una puerta Llena de luz En el momento más oscuro ¡MUEDO! ¿Por qué no olvidéis? Juntos Dimos, somos Y seremos La resistencia Pero sabes Que es lo mejor de todo Que resulta ser Que la despedida de Tokio Es la primera parte Porque nos van a aventar Un documental de la segunda Con Berlín Y ese No tiene nada que ver Con la muerte Sino con la vida Creo Que ya te imaginas Estoy seguro de que De una forma u otra El tiempo nos volverá a juntar Cuando no queden planes A los que acudir Cuando no encontremos Más puertas que defender Es cuando un ángel Aparecerá Para salvarte De la oscuridad Más puertas que defender 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 Más puertas que defender